hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ya tenían mucho que no subía un vídeo sin mi voz pero bueno ya estamos aquí para un nuevo vídeo y bueno pues hoy vamos a jugar el evento del fin de fortnite porque han sacado el nuevo mapa ese es este es ese y bueno hoy lo vamos a jugar para ver qué tal están el link del juego va a estar aquí abajo en la descripción del vídeo para que se basen a jugarlo y bueno pues nada que decir pues comenzamos con el vídeo un evento no sé ok ya estamos aquí vamos a subir un poquitito de volumen el evento está iniciando teletransportando jugadores vale este es el evento pero versión en teléfono y nuevo mapa nuevo mapa forma y el fin del evento vale tengo el manual a tope evento te inicia en 13 segundos vale la vista la voy a me voy a quedar aquí para ver cómo en esta luz se alcanzó ahora eso de la tormenta o no sé qué sea ya lo cambiaron muchísimo que ya está trabajando un poco esto lo dejo así ok el cohete balance se va a lanzar ahí aunque ya casi no me dio la seis jugadores o iguales por cierto ya cambiaron los cohetes y el meteorito es que se ve súper épico nuevo mapa han cambiado todo absolutamente todo a lo que era antes y bueno pues ese es el fin del fornei versión roblox una captura listo foto ese es el nuevo diseño del cohete por por si lo vieron es y explota punto cero y nos vamos al agujero negro de fortnite adiós mundo hasta la próxima bye mundo adiós adiós mundo para siempre y bueno el link de mi perfil va a estar aquí abajo en la descripción también para que me puedan ir a seguir o agregar ok ya explotó ya no hay nada fin se terminó el vídeo ok no bueno ya casi estamos a punto de terminar con el vídeo ese evento fue sin parte uno ni dos ni tres no o sea fue así como ustedes lo vieron así así como ustedes vieron sin cortes sino otro yo sea completo completito xx por qué te llamas así por qué tienes ese 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 pelo que está muy raro a ver dónde estás oye no te ves tan mal pero muy raro chico te ves muy raro chico sacara muy raro chico ok yo te dejo y ya bueno chicos espero les haya gustado este vídeo si fue así no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita y también compartan con sus amigos para que se suscriban y y y comenten eh comentan lo que ustedes quieran y y y nos vemos hasta la próxima que acabo de hacer ayuda otro evento no te creo y bueno sin nada más que decir nos vemos en la próxima chau wii